Gracias por ver el video. Y os voy a enseñaros el look que llevo hoy para que veáis otras posibles combinaciones de los conjuntos de Varey que aparte... Como os decía es una opción muchísimo más informal, yo me lo he puesto con jersey negro y botas negras, pero es una manera de reutilizar el conjunto y sacarle partido también en vuestro día a día. Y con la blusa sucede igual, yo me lo pongo un montón con vaqueros. Y yo me lo pongo un montón en el chico, yo comencé a pasar aquí y yo me lo estoy pensando bien. Y yo me lo pongo un montón, el 2018ériesi mí, así que, lo papá ab sort el Kenny y dice, ¿ subscription cada vez más países en arenas? Sí, Nee. ¡SORRY! 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 ¡SORRY!